El pequeño actor que interpretó a Luis Miguel en su serie biográfica, fue invitado a Ventaneando, y tras un desagradable comentario de Daniel Bisoño, lo llamó cerdo, foto tomada de web. El conductor cuestionó al joven quien interpreta a Luis Miguel en la bioserie sobre si en su colegio había una niña que tuviera buena, torta, o que le hubieran crecido las chiches, a lo que el joven respondió llamándolo, cerdo de acuerdo la vanguardia. Durante la entrevista que Ethan Junas concedió al programa Ventaneando, el niño se mostró incómodo ante las preguntas del conductor Daniel Bisoño, el cual lo cuestionó sobre si ya tenía novia. El comentario hizo que el actor y cantante preguntara sobre a qué se refería con el término, torta, cuando fue interrumpido por Patty Chapoy quien reprendió a Bisoño, Daniel. Buenas tardes. La cosa no terminó así, pues el conductor preguntó que si en su clase había alguna niña que las tuvieran creciendo las chiches, generando la reacción del grupo de conductores insistiendo en que era un niño que no podía cuestionarlo de esa manera. Q-ué que cierto, respondió el cantante, quién se nota pero incómodo por los cuestionamientos de Bacano. Nel tema. ¡Gracias por ver!